Estas viendo detrás de las cámaras Recuerdo, viví muy de cerca en los periodos donde ella deseaba ser madre Una de esas cosas por las que luchó y que finalmente no se dio Pues el destino es así a veces y no todo el mundo nace para ser padre A ella no se le dio, ella lo intentó en muchas ocasiones Y ella, yo sé que tenía esa cuestión de la maternidad allí latente Y que quería, y lo deseaba con muchas ganas Yo por supuesto también la animaba, le decía tranquila Que ya seguro que la aproximaba a la vencida, tranquila, vuelve a intentarlo Como toda mujer se abrazó al sueño de ser madre Y a pesar de la dura lección del destino Cobijó con gran cariño a los hijos de sus amigas Y a los jóvenes talentos de nuestra pantalla Que no tuvo hijos, pero cada niño que se acercó a su vida fue como un hijo para ella Fue la primera persona que se enteró que yo estaba embarazada Ella deseaba tanto que yo quedara embarazada porque ella lo buscó tanto Y entonces cuando yo quedé le dije, Lulu, estoy embarazada A veces nos unía esa tristeza El nombre de su bebé El que ella con mis hijos era muy especial Pero bueno, creo que no le tocaba Y también yo a veces le decía, Lulu, hay mujeres que no les toca ser mamá Y yo tengo a mis hijos y a lo mejor desde mi postura es muy fácil Pero tú tienes una libertad para irte, venir Que yo no la tengo porque tengo una obligación con mis hijos Y obligación bien entendida, nadie me impuso Yo quise tener mis hijos Pero era como para que ella entendiera que la vida no solamente giraba en torno a los hijos Pero sí desesperadamente los buscó, buscó, el duro se hizo Muchos, 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 muchos Pasando 20 Me entendía perfectamente ese lado de ella En donde sentía cierto grado de frustración por no haberlo tenido Hasta que después, bueno, entendió que la vida no se lo dio Y le dio otras cosas maravillosas también Ella estuvo cerca Cuando yo tuve mis hijos Se alegró muchísimo Efectivamente Lourdes disfrutaba mucho lo que era el pasaje de maternidad de sus amigas Se involucraba, se emocionaba Es increíble Lourdes en las peores de las circunstancias Siempre estaba pendiente de sus amigas Y si había un embarazo de por medio, pues por supuesto Pero parecía haber en la casa problemas más candentes Que tal vez otra persona hubiera, digamos Se hubiera olvidado de qué estaba pasando con sus amigas Y el caso de Lourdes no era así Lourdes nunca se dejó abogar por lo que le ocurría a ella Y fue así hasta el final además Yo también sentí que la relación que yo tenía con Lourdes también era un poco maternal Quizás a través de eso ella lo canalizaba Todos los esfuerzos posibles para eso Creo que eso es, digamos, esas cuentas en las que uno queda en rojo en la vida Y para mí es lamentable que no lo haya sido Porque creo que hubiese sido también algo para ella maravilloso Una enorme felicidad Uno inclusive veía la forma en que ella trataba a su perrito Una forma tan amorosa Los animales merecen ese amor Pero en el caso de ella tú veías que ahí había algo que trasladaba su necesidad Creo que era el rol que más hubiera querido interpretar en su vida Y no hubo un director, no hubo un director o un escritor que le diera ese papel Lourdes canalizaba todos sus sentimientos a través de su pasión La actuación En los escenarios más importantes del país estuvo su presencia Y en ella vivió los mejores momentos de su vida Pero también los más difíciles Y una vez en el camerino, haciendo confesiones Estaba con un cuento que se quería hacer más cintura Que quería más cintura, más cintura, más cintura Y yo como para apoyar a la gente no tengo, no pierdo tiempo Y Crisol, bueno Lulú, pero bueno, vamos, vamos a operarte ¿En qué médico? Cosa que Lourdes nunca fue de cirugía Y yo como amiga, yo te acompaño Pero es que lo tengo fotografiado en mi corazón y en mi mente Le digo, pero yo te acompaño Y vamos al consultorio El médico le sugiere El señor le indica que puede haber una Que hay una sombrita ahí, que puede ser maligna Lourdes se pone a llorar, nos miramos Salimos del consultorio Y me dice, yo me vine a hacer una lipoescultura Yo le digo, tú viniste a hacerte una lipoescultura Pero eso era una escena que ella y yo siempre hablamos Y dijimos que si hacíamos una película O si hubiésemos hecho un corto Esa escena tenía que ir Salimos del consultorio Y nos reímos en la ascensoria Yo le digo, viniste a hacerte una lipoescultura Y se nos salieron las lágrimas Cuando ella me cuenta que se enfermó Yo no sabía qué decirle Y ella me salió con un chiste inmediatamente ¿Qué te pasa? Y me salió con un chiste Entonces yo, bueno, lo tomé Dije, no, no Ella es fuerte y ella es que es guapiar De hecho había un cáncer en tres puntos Pero más allá de todo lo que envuelva lo médico Lourdes dio su pelea Lourdes, si yo lo veo en retrospectiva Yo creo que Lourdes le arrancó a la vida Casi esos cuatro años Y los vivió intensamente además Ahí por supuesto hubo altas y bajas Hubo un momento donde parecía Que se estaba venciendo la enfermedad La operaron Estuvimos ahí cuando terminó su primera quimio Me acuerdo que Viviana estaba embarazada Se iba a hacer sus quimios Con mucha energía Tomaba cuantas patas de pollo Y cosas le decían era buena para su tratamiento Siempre con energía, con vitalidad Pese a que recibir unas quimioterapias Son muy fuertes Es una mujer que guapió hasta el último suspiro de su vida Ella trabajó siempre Ella nunca le tuvo miedo Nunca dijo no Ella siempre estuvo ahí Ella se hacía su quimio y estaba ahí Ese fue un ejemplo, por ejemplo, de mujer trabajadora Luchadora, actriz responsable Que jamás llegó tarde a ningún ensayo A ningún estudio de televisión Sin saber su letra Sin conocer lo que va a ser Siempre recuerdo el primer día de grabación nuestro En la telenovela, la vida entera Este, Luis Alberto me llamó a un lado Y me dijo, nadie sabe esto Este, pero Lourdes está enferma Y me explicó la enfermedad Incluso eran todas unas escenas que íbamos a grabar con peluca Este, porque se esperaba que con el proceso de quimioterapia Perdiera el pelo Entonces, para que ya estuviese eso como, sí, como resuelto Y a mí, de verdad, que fue muy perturbador Ese fue un día muy perturbador Porque ya no se te sale eso de la cabeza Empiezas a pensar en eso Tienes la actriz al frente haciendo aquel esfuerzo, aquel trabajo Y lo que me preguntaba era, ¿cómo hace ella? Nunca vi a una persona tan empecinada en seguir trabajando Después, por supuesto, de Tania Sarabia, que es otro caso Este, de seguir trabajando, inclusive, si se sentía mal, ¿no? Verla a ella con esa interés, a esa energía Inclusive, bueno, eran escenas chispeantes, con humor Y ella sacando lo mejor de ella Como, para mí eso fue como muy conmovedor Y después, todo el proceso de esa novela La enfermedad fue un proceso de casi cuatro años Desde el día que supimos que había un tumor canceroso Ya desde el principio se sabía que no era un tumor fácil Estaba en un lugar difícil Lourdes trabajó incansablemente por más de cuatro años Con una enfermedad a cuesta Su ánimo, su actitud y sus ganas Perduraron siempre, hasta en su último respiro Para mí fue muy conmovedor, por un lado, muy conmovedor Este, paralelo a la enfermedad de Lourdes Mi madre tenía la misma enfermedad También falleció, lamentablemente Es una de las cosas que más me llevó de ella Su fortaleza, su fuerza y su amor hacia un trabajo Al que yo amo también Creo que la enfermedad nos unió También Creo que nos hicimos Hay como un código que es como de compañeras de quimio Sin que yo estuviese ya recibiendo tratamiento Pero hay como un lenguaje que se establece entre los pacientes Y creo que ese fue el lenguaje a través del cual empezamos a A tener una conexión más directa Tanto la luminosidad con la que ella asumió esa sentencia Que casi que nos prohibía estar tristes O sentir cualquier tipo de sentimiento Que no fuera el ánimo, la esperanza y la apuesta Por un desenlace positivo Pero esa sonrisa que uno le ve en televisión Que uno le ve en teatro Que uno le ve en su vida pública Esa era la sonrisa con la que yo vivía Pero Dios me dio la oportunidad de disfrutarla Y de compartir con ella Y de que fuera su premio Y decirme, no, Eli, estoy hinchada ¿Qué me pongo? Tranquila Vamos a ir Le ayudé a comprar un traje Le presté unos accesorios La peinas así Le pones así Te vas a poner esta cartera Te vas a poner esta ropa Y vas a lucir bella ¿Qué me pongo?